¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi ya está de vacaciones en Bahamas junto a su familia. El crack argentino que está a la espera de firmar por el Inter de Miami reconoció en una reciente entrevista que no fue un año fácil para él en París y que su gran deseo era volver al Barcelona que por temas del fair play no pudo lograr ese sueño. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que una de las condiciones que puso Messi a Beckham para firmar por el Inter Miami es ponerle una cláusula liberatoria que le deje jugar cedidos seis meses en el Barça desde el 1 de enero del 2024 hasta el 30 de junio del mismo año con el objetivo de poder jugar la Champions League con el club de sus amores el Barça e intentar ganarla. La misma fuente asegura que David Beckham no puso pegas a esta condición de Messi y que las nuevas reglas del fair play financiero de la Liga para la próxima temporada 2023-2024 que es claramente más flexible hará realidad el gran sueño del astro argentino de volver al Barcelona en enero para intentar ganar la Champions League con el club blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.